amigos como están venimos al capítulo 287 de dragon ball z vamos a verlo de una vez no voy a hablar mucho para ver qué pasa post majin buf vamos a verlo para que ver cómo viajan porque por energía no sé cómo se podrá viajar el majin buf gordo quién sabe se murió bien hecho y por qué se fueron de ahí si están arriba señor pícoro qué opina señor pícoro usted quería que quería que están viendo si su plan marchó a la perfección el ki de majin buf ha desaparecido por completo claro están cansados qué bien lo lograste acabaste con majin buf acabamos diga no lograste escuchenme ciudadanos allá va la gran vago el campeón mundial de las artes marciales el gran mister satán les daré una buena noticia gracias a su ayuda el terrible majin buf acaba de morir ya pueden estar tranquilos por fin nos hemos liberado de esa venaza yo creí que iba a decir que era él no me importa él hizo que ayudar a todos papá ¿cómo puedes decir eso? qué alegría lo lograron Goku y Vegeta son los más fuertes del universo por eso te amo Vegeta qué alegría tú también estás sano y salvo ¿qué tal el perro fue el otro universo? Goku sane sane a todo el mundo ay ahora sí puede traer esto este planeta resistió bastante vaya que si lucharon entendé que la semilla la semilla del ermitaño en dos patas entendé cura primero a Vegeta él lo necesita se ve que la pelea lo agotó demasiado sí ay se convirtió en Hulk dice gracias me convence nos hemos salvado de ese demonio entiendes lo que te digo ajin buf qué te sucede pero espera ¿dónde vas? muchas gracias ¿está vivo? o está dormido pero si es Buu ¿qué? mira pero majin Buu podía curar porque no los curó ellos en aquel toque aún sigue con vida por lo que más quieras ayúdalo él también ¿verdad? que puedes hacerlo con esos poderes tan misteriosos o esos viejos trucos ni de broma él no merece vivir quítate yo mismo me encargaré de eliminarlo no 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 te atrevas no lo mates por favor él no es malo créeme es la verdad él hizo esas atrocidades porque uno de esos villanos lo obligó perdónale la vida necio ¿por qué no quieres entenderlo? ¿qué haremos si otra vez nace ese Buu malvado? ¿qué tal si es más fuerte que el anterior? por eso te digo que esta vez será el fin del mundo y no bromeo hay que eliminarlo es la mejor elección ¿qué va a decir Goku? ¿te quedó claro? él se hizo malo porque unos estúpidos mataron a este inocente perro te lo suplico no le hagas nada prometo cargar con esa responsabilidad yo lo cuidaré en mi casa ¿qué vas a cuidarlo? no me hagas reír ¿qué hará si no tiene los poderes suficientes para detenerlo? hazte a un lado si lo estuvo ¿o quieres morir junto con él? quítate insecto ella volvió a ser Vegeta ¿y Goku qué? ¿no va a decir nada? préstate amigo Dende cura a Majin Buu por favor ¿qué? ¿qué dijiste? no seas tonto ¿por qué no lo dejas en paz Vegeta? Majin Buu y Mr. Satan pusieron de su parte en esta pelea sí él entró a defenderlo si ellos dos no hubieran estado en este momento estaría en un acuerdo y él le dijo a Mr. Satan para que se lo llevara ¡vamos! ¡es tu oportunidad! ¡acaba con él! ¿o no? además si algo llegara a suceder solo debemos pelear pero esta vez entrenaremos tanto que ninguno de nosotros perderá sin embargo ¿eh? no es bueno que Majin Buu viva con ustedes en la tierra todos los terrícolas recuerdan muy bien el temor que les hizo sentir Buu cuando los atacó claro que no si Majin Buu soporta estar seis meses encerrado las esferas del dragón volverán a aparecer y le pediremos a Shenlong que todas las personas borren esos malos recuerdos que tienen en la cabeza y asunto arreglado y que se haga y que se haga bueno Majin Buu como habían hecho con 18 bueno eso es lo que vamos a hacer Vegeta haga lo que quiera pero no me culpen después muchas gracias de verdad se los agradezco mucho anda Dende cúralo si una vez que curen a Majin Buu regresaremos a la tierra comeremos y dormiremos mucho y después Goku y los demás regresaron a la tierra adiós adiós vamos a ver como es Vegeta y Bulma todos se volvieron a reunir alegremente Vegeta le dijeron te amo por aquello y ahí entró la familia Z el hombre por supuesto había alguien a quien no esperaban con tanta alegría está bueno los hicimos esperar mucho muchachos fue pucha Majin Buu gordo es más grande yo recibí la vida del supremo Kai Osama y por eso reviví entonces volveremos a vivir juntos ¿verdad Goku? con Gohan con Goten como en los viejos tiempos tenemos una gran familia de hecho Goku nunca ha vivido con Goten pronto a la montaña Paos para comer lo que tú me cocines Milk que Gohan se case de una vez Popus ahí está Popus y después de medio año y después de medio año tal como lo prometió Goku con la ayuda de Shenlong le pidió como un deseo que desapareciera aquellos malos recuerdos de Majin Buu que todavía tenían las personas en su mente se va a comer el helado no te doy este helado es mío ¿eso es tu helado? ¿y dónde es el mío? allá los venden vaya aquí hay muchos helados adelante pase hay de fresa chocolate vainilla y otros sabores más ¿cuál de todos prefieres? el agua de Yamcha yo quiero de todos los sabores ay muchacho oiga aguarde aún no nos ha pagado lo de su helado ¿de qué hablas? ¿qué pagar? no esté bromeando con eso por favor si no tiene dinero entonces devuélvamelo devuélveme mi helado si lo quiere traiga dinero necesito que me pague chatán me dijo chatán me dijo que estaba prohibido enfadarme ¿pero qué le pasa a este loco? ¿qué le pasa a este loco? ¿qué le pasa a este loco? grande es nada más es nada más ni nada menos que cien mil no dejen pasar esta gran oportunidad eso lo hacían antes que se anime a pelear se pueden ganar unos cien mil en tan solo una pelea ¡anímense! hazlo pelea con él no digas tonterías ese hombre es un gran peleador de las artes marciales es ilógico que yo le gane ¿eh? ¿es cierto que se puede ganar mucho dinero? por supuesto ese será el trato siempre y cuando usted me gane un round ¿peleará conmigo señor? pero satán me dijo que estaba prohibido pelear no se preocupe esto es un simple juego ¡anímese! ¡vaya! ¡es un simple juego! muy bien yo estoy interesado en apostar si se trata de un espectáculo tan interesante vale la pena pagar como se trata de un discípulo de satán no tendré compasión pagar helado pagar helado aquí voy vamos tú no eres discípulo de mister satán pagar helado 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 lo loqueo ganó lo loqueo aaaah ganeee mira aquí te traigo dinero gasto el premio en el house Oiga, espere un momento, olvidó su cambio, aquí tiene Ay, ¿cómo fastidias? ¿Tienes algo que decirme? No señor, de ninguna manera Ahí va a comerse los helados Oye, ¿a dónde te metiste? ¿Qué pasa contigo? Ni siquiera me avisaste Se le perdió Anda, llévate esa bolsa No logro entender por qué Vegeta no me lleva de compra, si no tiene nada de malo Es horrible que en su lugar haya enviado a Majin Buu, que no sirve para nada No se le agarra ¡Apresúrate! Ese Majin Buu, de mandadero lo agarraron Yo creo que este aderezo de esmeraldas con brillantes es el que luciría mejor, señora ¿Verdad? Está bien, deme las joyas ¿Quiere que le dé todas? ¿No se interesa por alguna en especial? Sí, deme todas ¿Y estas cosas saben deliciosas? ¡Cierra la boca y deja de pensar en comida! ¡Escuchen! ¡Levanten las manos! ¡Sí, levanten las manos! ¡No! Oigan ustedes, será mejor que se vayan porque el día de hoy amanecí de muy mal humor ¿Si no quieres decirle a la boca? ¡Ay, compañero, mira afuera! ¡Ay, compañero! ¡No seas tonto! Aquí tenemos muchos rehenes, no hay por qué temer ¡Tenemos la ventaja! ¡No, no, no! Aquí está Majin Buu Porque uno de sus rehenes es Majin Buu Se ve que ustedes no corrieron con buena suerte ¿Majin Buu? ¿Y quién demonios es ese? A ver, dime, ¿dónde está? ¡Quiero que lo traigas de inmediato! ¡Ay, se está comiendo las joyas! Va, no me importa si se llama Majin Buu o Mani Buu Con esta arma lo exterminaré ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieres? ¡Ah, ustedes son los chicos buenos! ¡Que me dieron el dinero para los helados! ¡¿Y de verdad?! ¡No des un paso! ¡Esto es tuyo! ¿Qué pasa? ¿Lo que escuché fueron gritos? ¡Yo no puedo esperar más! ¡Comandante! ¡Pero si es el gran Saiyaman! Nosotros nos haremos cargo de esto ¡Sí, háganlo! ¡Mientras en este mundo existe el mal! ¡El fuego de la justicia seguirá hirviendo! ¡Soy el gran Saiyaman número uno! ¡Y yo el número dos! ¡Siempre ayudamos a los necesitados! Chao, chao ¡Ay, Bill! También que me caía ¡Me entregamos! ¡Ay, volvió el Gran Saiyaman! ¡Qué bendición! Nick ¿Podrías aprender algo Bulma? Comprar otra ropa ¡Fusión! ¡Jajaja! 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 ¡Ahora es mi turno! ¡Prepárate! ¡Jajaja! ¡Son unos tramposos! ¡Se que usaron la fusión! ¡Jajaja! 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 La tierra fue salvada y aquellos días de paz y tranquilidad volvieron ¡Jajaja! 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 Amigos un capítulo para bajar revoluciones ya todos tranquilos pero hay algo que me sorprende y es el renacer del gran Saiyaman amigos creo que ese es el personaje que más me duele porque Gohan creo que destruyeron el personaje la habían levantado y otra vez le pusieron la cascara banano para que se resbale y vuelva al precipicio ahora esperemos los capítulos que quedan para terminar Dragon Ball Z me imagino que pueda que termine con una sorpresa muchísimas gracias por acompañarme nos quedan todavía unos capitulitos ya no termina Z pero que nos quedan los capitulitos muchas gracias por sus recomendaciones nos vemos pura vida ¡Gracias!